Dos víctimas fatales dejó un violento accidente ocurrido en la madrugada del viernes en la Ruta 5 Sur, específicamente en el sector conocido como La Romana en las cercanías de Victoria. Se trata de Jorge Miguel Lin Colarenas, de 29 años, y Rosa del Carmen Belmar Muñoz, de 31. Ambos con domicilio en Victoria. Y por razones que se investigan, el vehículo menor en el que se trasladaban se vio involucrado en una colisión con un camión aljibe y un bus de dos pisos de la compañía Cruz del Sur, que viajaba desde Valdivia hasta Santiago. A las 12 horas aproximadamente, por causa que se investigan, un bus de la empresa Cruz del Sur impacta un vehículo menor, el cual por proyección impacta un camión, y de lo cual el conductor y el acompañante del vehículo menor resultan fallecidos. Se formó una neulina, pero que no se veía ni siquiera un metro de distancia. Después de eso, a nosotros se nos pone una camioneta adelante, el chofer alcanza a reaccionar y a tirar la máquina hacia el lado, y en eso viene un camión soplado, nos pega en la orilla del bus y se ve allá, y rompió todo lo que es esa parte, y después sentimos los estruendos nomás, que fue el camión que está atrás, el auto que se partió en dos, y que le pegó al Cruz del Sur, y de ahí empezó a quedar la grande. Después vimos que la persona estaba atrapada dentro del auto, y una persona más, una niña creo que fue, que era la acompañante del auto, quedó por ahí agotada, proyectada del auto. Si bien se desconocen las razones del accidente, las primeras hipótesis indican que la combinación del exceso de velocidad más la neblina fueron los detonantes de este fatal accidente carretero. ¡Gracias!